Esta es la parte de las flores Y aquí tengo esta que está floreando Empezó a florear La parsnitsa Está muy bonita Y hasta acá arriba tiene botones También empezaron a florear Los claveles del poeta Y tengo de varios colores Esta es la parte de las flores Este rojo intenso Rosita Son clavelitos juntos Y este otro combinado con blanco Este Son de muchos tonos Ahorita con el sol no se puede apreciar tal vez Oh, ahí está este Qué bonito Y esta es la parte de las flores Que les decía Flores, flores, flores Esas son como unas campanitas Unos días después De esta parte del jardín Tengo mucha variedad de Claveles del poeta Muchos colores Tengo que ir a ver Gracias por ver el sol no se puede apreciar tal vez Y a todos los días Vettúes del poeta Y a todos los días Tengo que ir a la mi noble Tengo que ir a la mi libre Tengo que ir a la mi libre Y a la mi libre ¡A la mi libre Y a la mi libre Y a la mi libre Tengo que ir a la mi libre Y a la mi libre y aquí de este lado están ya así de altísimos o más bien grandes las gladiolas aquí está brotando una y las demás están así ya tienen como 40 centímetros de alto y continuando de este lado tengo más claveles del poeta estas flores blancas que están llenas de florecitas pequeñas pero se ven muy bonitas en conjunto primeros iris acá tengo más estas también florean de este lado también planté gladiolas hay bastantitas y ya empezó a florearme esa que compré hace poco más que las flores todas están volteando hacia abajo y aquí tengo es la sin pandra péndula y así está estaba más pequeñita pero creció estos son los pensamientos seguramente México hay muchos y aquí me va a florear ya girasol más pensamientos y estos están preciosos color estos son chiquitos pero pero están muy bonitos si están ahorita los ajos están saliendo bolitas verdes no sé primer año que los planto todos estos los planté en julio del año pasado y este año pues ya empezaron a florearme todos mis pensamientos de todos todos los colores ya pasó la temporada de tulipanes ahora vienen los pensamientos estas me gustan mucho porque parecen como unas mariposas y aquí está otro pensamiento así de como aquel y hay muchas abejitas les encantan las flores y a mí me encantan las abejitas porque dan miel y así están las rosales las rosas hasta se radean las ramas de tan pesadas que están espectacular y aquí tengo esta que es clematis que también no la había visto pero gracias a que hago los videos para ustedes me doy cuenta que mis flores como está llena como las rosas la opaca pero pero también tiene bastante aunque son más pequeñas que las clematis que he visto con mis amigas que están enormes pero se ve bonita me gusta mucho también y creo que de flores ahora es todo bueno está floreando está floreando las habas esas son las flores y también los frijoles que también ya empiezan a florear pero bueno no se han abierto también esta que es una pasas se llama pasa de Brasil voy a buscar el nombre en internet porque ni me lo sé primer año veigel trebusca en polaco ya está floreando y muchas muchas ya se han caído tiene días floreando pero ha estado lloviendo y por eso no le había podido tomar había podido filmar por todos lados tiene está repleta y también de este lado está aquí esta que ya ya se ya no están tan bonitas pero no pude filmarlo a tiempo es la azalia tenía mucho más pero también se le han caído y esta otra aquí se ve un color en la cámara y en vivo otro color y aquí la sorpresa gracias a que hago los videos las encontré dos primeras dos rojas las hojas las tapaban también tengo aquí no es no está plantado en mi pertenencia es de mis vecinos y son las zarzamoras y así están floreando estas hasta tiene aquí ya la fruta unas ya tienen fruta otras apenas la la flor y se va a poner también aquí ya bastantes zarzamoras así está todo y de aquel lado muchas frutas de ese lado también está otra que se llama es aronia pero no sé no sé aronia voy a verlo en español no lo he buscado también hay muchísimas frutas bastante de este lado gracias a mis vecinos entonces nos vemos la pregunta la 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 es Gracias por ver el video